Y yo Juan, Vegetta y otros youtubers ya están jugando a Off The Grid, un nuevo juego NFT que lo está petando. Pero ¿ya sabes cómo puedes ganar dinero jugando al juego? Tranquilo, en este vídeo te lo voy a explicar y vas a ver lo sencillo que es. Para comenzar tienes que saber que hay dos formas para poder ganar dinero jugando al juego. La primera es con los ítems. Como veis tenemos montones de ítems, tanto de armas como de otros cosméticos, que podemos estar consiguiendo jugando al juego. Y cada arma podemos comercializarla y en este caso venderla y poder estar consiguiendo estas monedas que estamos viendo aquí. Que son los tokens del propio juego. Y la otra forma es con el OTG Pro que básicamente es un pase de batallas donde también podemos estar consiguiendo no solo ítems sino también tokens extra. Vamos a empezar con la primera de todas que además es totalmente gratuita, que es consiguiendo objetos y vendiéndolos. Estos objetos son NFTs, esto quiere decir que están dentro de la blockchain. Para que no haya muchas complicaciones simplemente tienes que saber que este objeto va a ser tuyo y vas a poder venderlo en todo momento. Estos objetos los vamos a poder conseguir en las cajas, en los gixis que estamos viendo por aquí. Y estos podemos conseguirlos simplemente jugando al juego. Cuando le demos a play y entremos en una partida, vamos a estar jugándola y durante la partida van a estar apareciendo distintos gixes que vamos a poder estar capturando y de esta forma consiguiendo ítems. Estos ítems se van a estar guardando en nuestro inventario. Yo en este caso no tengo ninguno porque es una cuenta nueva. Pero vosotros en cuanto empecéis a conseguir ítems vais a tener este apartado de aquí lleno de objetos. Y estos objetos simplemente nos vendríamos al Marketplace y los venderíamos. Tenemos muchísimos tipos de objetos que podemos estar comprando y vendiendo y de distintas calidades o rarezas. Por ejemplo, si abro una caja por aquí me va a estar dando algún ítem. En este caso tenemos este arma rara. Y el arma, como veis, podemos venir al inventario, seleccionarla y en este caso venderla en el mercado. Podemos ver a qué precios ha estado vendiendo últimamente. Y en este caso podemos ver que el último día se vendió a 18 tokens. Por lo tanto, tendríamos que escoger aquí 18 monedas. Y pondríamos la duración que queramos. En este caso voy a dejar 7 días y la voy a listar para vender. Tan sencillo como esto, pero tenemos un pequeño problema. Y es que en este caso solo se pueden vender las armas. Por lo menos, por ahora, las personas que tengan el OTG Pro comprado. Que como ya sabéis es el pase de batalla. ¿Esto quiere decir que si queremos jugar 100% gratuito no vamos a poder ganar dinero? Bueno, no exactamente. Porque realmente hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y es que ahora mismo las monedas no nos interesan para nada. Por una sencilla razón. Y es que estas monedas que vamos a estar acumulando aquí, que son los tokens del propio juego. Que en el momento en el que se lance el token al mercado vamos a poder venderlos. Por ejemplo, si cada moneda llega a costar 10 céntimos y nosotros tenemos 100 monedas, tendríamos 10 dólares. Pero en este caso la moneda todavía nos ha lanzado. Por lo tanto, por mucho que estemos vendiendo objetos, no vamos a estar consiguiendo ningún tipo de moneda que se pueda vender. Y es que en el momento que se lance la moneda, han anunciado que van a resetear los tokens, o las monedas más bien, a cero de todas las cuentas. Esto quiere decir que con lo que nos quedaremos será únicamente con los NFTs, con los objetos. Por lo tanto, es posible que más adelante, cuando esto ocurra, podamos vender nuestros objetos sin necesidad del pase. Y aquí viene otra conclusión muy interesante. Y es que en este caso lo que nos interesa es intentar conseguir la mayor cantidad de objetos posible, pero no venderlos. ¿Por qué? Porque si los vendemos, estaremos consiguiendo unas monedas que se van a estar reseteando a cero y que no nos van a servir para nada. Sin embargo, los objetos, los NFTs, sí que se nos van a quedar en nuestra cuenta. Por lo tanto, lo que nos interesa es conseguir muchos objetos y en el momento en el que se lance la moneda y se haga este reseteo, ya vender nuestras armas. Porque ahí va a ser donde ganemos el dinero de verdad, donde ganemos estas monedas, estos tokens y podamos intercambiarlos al precio del mercado de la moneda. Como hemos dicho, si fuese 10 céntimos, pues podríamos hacer nuestros cálculos. Obviamente no tenemos ni idea de a qué precio se va a lanzar, por lo tanto tampoco podemos hacer especulaciones. Y ahora pasamos a la segunda forma que tenemos de ganar dinero con el juego. Y en este caso ya hemos dicho que es con el pase de batalla. En este caso necesitaríamos comprarlo. Y como veis actualmente cuesta 12 euros al mes. Para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco. Nos otorga algunas cositas interesantes, pero sobre todo lo que tenemos es que podemos estar consiguiendo más monedas. Estas monedas vamos a poder gastarlas para comprar objetos y acumular más objetos. Y por otra parte también vamos a poder conseguir objetos extra. Vamos, que lo que nos interesa a nosotros de este pase de batallas no son las monedas, ni conseguir un multiplicador, ni nada del estilo. Sino que vamos a poder tener más objetos. Y más objetos en el inventario en el momento en el que se lanza la moneda va a ser equivalente a más dinero. Porque vamos a poder venderlos. O por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora. Puede ser que en algún momento lo cambien, pero eso no está en nuestras manos. Recordad que la moneda que vamos a estar consiguiendo es la moneda Gunz, que es de la empresa que ha desarrollado el propio juego. Y va a ser la moneda que nos sirva para realizar todas estas transacciones y que podríamos estar vendiendo e intercambiando por dinero. En el caso de que cuando se lance la moneda queráis saber cómo podéis venderla, no os preocupéis porque voy a estar subiendo un vídeo en este canal donde os explicaré cómo podéis hacerlo de forma sencilla. En cuanto al lanzamiento de la moneda, no sabemos en qué fecha se va a lanzar todavía ya que no lo han anunciado. Por lo tanto no sabemos cuándo podremos empezar a ganar dinero tangible y poder vender nuestras monedas. Pero sí que sabemos que durante marzo y septiembre han estado realizando rondas de financiación. Esto quiere decir que han venido empresas y han venido personas y han estado invirtiendo en la empresa. También se realizó otra inversión bastante gorda en agosto de 2022, hace bastante tiempo. Pero las dos últimas han sido este año y se ha lanzado el juego este mismo mes de octubre. Así que no podemos saber mucho más de cuándo se va a estar lanzando la moneda, pero parece que está habiendo bastante activación y que debería ser dentro de pocos meses. O esperemos por lo menos que sea así. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, si ha sido así recuerda dejar un like y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.